Bueno, hola a todos. ¿Se me escucha bien? Vale, primero de todo, gracias por venir. Sé que la hora es complicada, después de comer cuesta aquí un poco venir a charla y aguantar los 40-50 minutos que vamos a estar por aquí. Yo quiero, bueno, lo primero, mi nombre es Román, aunque me suelen llamar Manz, y voy a hablarles un poco de la historia de CSS desde prácticamente sus inicios, así rápidamente, hasta llegar a la última parte que es la de Shadow DOM, que comentaremos por encima. Y entonces la idea es comentar un poquito la línea cronológica que ha seguido CSS y que, bueno, puedan ver cosas que seguramente se sentirán identificados, más que nada empezando. ¿Por quién de ustedes se siente identificado con el dinosaurio de Crohn? ¿Vale? En esta escena. ¿Levanta la mano? ¿Vale? Quien no levanta la mano, miente. ¿Vale? Es decir, todos, yo creo que todos nos hemos sentido siempre cuando empezamos a trabajar con CSS que las cosas no salen. Es decir, empezamos a trabajar, esto funciona, esto no funciona. Y, bueno, quiero hablar un poquito, pues, todas las cosillas que nos van pasando alrededor del tiempo y se los voy a ir comentando poco a poco. ¿Vale? Primer detalle. Todo lo que voy a hablar, muchas de las cosas que voy a comentar, son contenidos subjetivos. ¿Vale? Son cosas que, bueno, opiniones y cosas que a lo mejor, pues, algunos podemos pensar de una forma u otros de otra. De hecho, siempre, y lo verán con las cosas que voy a ir comentando, siempre nos solemos enmarcar dentro de o somos desarrolladores o tendemos más a ser diseñadores. Suele ser muy habitual. Y normalmente esos dos perfiles, pues, se pican bastante. ¿Vale? No sé si ustedes lo han sufrido, pero es bastante común. Entonces, la charla tengo dividida en tres partes, ¿no? La primera es la era de los documentos, que es donde se empieza con CSS. Empezamos con cosas básicas, cuando aprendemos, pues, empezamos, entramos en una era de los documentos. Luego, una era de los preprocesadores. Y luego, la última era, que es la de los componentes, que más o menos es la que vivimos hoy en día. Entonces, voy a dividirla en estas tres e iremos comentando. ¿Vale? Voy a empezar por la era de los documentos y me voy a centrar en... ¿Alguien conoce a este hombre? Normal. Este hombre es el CTO de Opera en sus inicios. Y es el que propuso CSS. ¿Vale? En el 94 llegó y dijo, bueno, pues, a lo mejor deberíamos empezar a trabajar de una forma más práctica con CSS. Espero que nadie se le eche el cuello. El hombre lo hizo bastante bien, porque la idea era separar todo lo que teníamos en un documento, separarlo a la parte de CSS, darle estilo sin que estuviera acoplado a la parte del HTML. Este hombre también inventó una cosa que era el acid test. ¿Alguien lo conoce por aquí? ¿Vale? Esto es un sistema que, bueno, en toda esta época, este hombre estuvo trabajando mucho en el tema de seguir los estándares y trabajar con estas cosas. Y entonces hizo un test en el que los navegadores, si tú abrías esa página, si se te veía correctamente, es que, pues, respetabas los estándares y entonces aparecían cosas así, por ejemplo, si las veías desde Firefox o así, si las veías desde Internet Explorer. ¿Vale? Entonces dio bastante caña con el tema de los estándares y fue muy importante en lo que se llamó la guerra de los navegadores, que es una cosa real que ocurrió en la que los navegadores, pues, iban implementando cosas a su criterio. Y entonces, al final, los que trabajaban con, hacíamos una web, pues, teníamos que estar dependiendo de lo que hacían las compañías que estaban detrás de los navegadores. Entonces, para intentar evitar esto, lo que se hace es que se siguen unos estándares que dos comunidades principales, que son las que tenemos allá, son las que dictan, pues, las normas básicas por las que nosotros, pues, tenemos que trabajar, pues, temas de CSS y demás. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Esto es muy importante porque hay que tener en cuenta, mucha gente me dice, no, es que yo cuando trabajo con JavaScript, con CSS, no es igual a la programación que yo estoy acostumbrado a toda la vida, porque es que en este aspecto nosotros estamos con un navegador específico, con una compañía que está detrás del navegador, que es la que tenemos aquí encima, y claro, ellos son los que, de cierta forma, diseñan cómo funciona el navegador y diseñan, pues, las prioridades que tiene cada compañía. Y no van a ser las mismas prioridades, las que tiene Mozilla o Google, con las que tiene Microsoft o Apple. Entonces, todo esto, pues, lo que se llamó la guerra de los navegadores, fueron momentos muy duros, que poco a poco hemos ido pasando. Y bueno, y de CSS, por ejemplo, no sé si conocen, lo habrán visto, ¿no? Muchas veces por ahí hay incluso tasas. Es correcto esto de aquí, muchas veces llegamos aquí y dicen, pero es que, a ver, si ya empezamos así, empezamos mal. Vale, pero yo quiero que lo vean desde otra forma. Es decir, tenemos muchas soluciones para corregir eso. Por ejemplo, podemos romper las palabras y entonces que se adapten al contenedor que tenemos. Podríamos usar otra solución y lo que hacemos es adaptar el contenido. Podríamos usar otra solución y nos adaptamos al contenedor dándole unos altos y anchos concretos y entonces que el contenido se adapte. Vale, otra solución podría usar el overflow. Vale, y otra solución podría usar stack overflow. Vale, pero en cualquier forma son distintas formas de corregir lo que nosotros estamos trabajando. Vale, entonces aparece, en esta época de los documentos, aparece una regla que era hay que separar, hay que estar preocupándose de la separación de contenido con presentación, con interacción, hay que tenerlo todo separadito. Vale, yo por aquí les tengo un test de HTML5 si alguien se anima a hacerlo después. Son unos 10 minutitos de test. Pueden echarle un vistazo a la parte de HTML5 a ver si están actualizados en esa parte. Entonces, en este punto de la historia, por decirlo así, estamos muy preocupados con esto. Volveremos un poquito más adelante. Y tenemos viejos problemas tachados, pesadillas, que teníamos antes, como por ejemplo, Internet Explorer 6, que levanta la mano quién tuvo que leerse con eso, bien, veo que bastante. Float, quién estuvo trabajando con Float, es decir, es muy habitual, hacía... Centrado vertical, estos somos nosotros. O, por ejemplo, Internet Explorer 9 y Safari, pues básicamente eso lo resumo bastante bien. Creo que es más o menos lo que nos ha ido pasando, que, bueno, yo considero que poco a poco va haciendo algo del pasado, el de Safari depende del caso, pero son cosas que van ocurriendo. Entonces, por ejemplo, fíjense este pequeño test. Tenemos en la parte de arriba HTML5, donde tenemos dos elementos con clases, ¿vale? Fíjense que lo único es que son dos clases y las cambio de orden, y luego abajo tenemos dos elementos concretos, ¿vale? Entonces, el primero, en el 1 le decimos rojo, en el 2 le decimos azul. Entonces, la pregunta es, ¿de qué color son el primer y el segundo elemento? ¿Rojo-azul? ¿Azul-rojo? ¿Rojo-rojo? ¿Azul-azul? Bien, azul-azul. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esto no importa. El orden aquí no importa si no es tema de prioridad. ¿Vale? Esto puede chocar a alguien que llega a lo mejor la primera vez por CSS, porque estamos acostumbrados a pensar en el modo desarrollador. ¿Vale? Y en CSS, pues tenemos normas diferentes. ¿Vale? Normalmente, cuando ocurre esto, pues lo primero que escucha un programador es decir, bueno, ese es raro. ¿Vale? Y por dentro está pensando, bueno, pues. ¿Vale? Pero hay más cosas. ¿Vale? A mí me gusta mucho una cita que tiene el creador del linter de referencia de Javascript, que dice que en lugar de asumir que las personas son tontas, son ignorantes y cometen errores, deberíamos empezar a asumir que son inteligentes, que hacen todo lo que pueden, y que a lo mejor nosotros es a los que nos falta contexto. ¿Vale? Porque muchas veces, claro, vemos algo no funcionar y decimos, ah, esto es que es Javascript, es que es CSS. ¿Vale? Entonces muchas veces cambiar ese punto de vista. Aquí tenemos otro concepto que es un poquito más complejo, ¿vale? En el que añadimos estas dos de aquí, que fíjense que lo que hacemos es que son dos clases concretas, y en el de abajo, una sola. Entonces, ¿qué opción tenemos aquí? ¿A, B? ¿Cómo viene la llamada? B, 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 B. ¿Vale? ¿Aquí qué ocurre? Al tener dos clases, ¿vale? La especificidad aumenta. ¿Vale? Esto es una cosa que siempre es normal que se desconozca, porque en el ámbito de desarrolladores yo he visto bastante que no es muy conocido, porque normalmente trabajamos con otras herramientas o intentamos evitar esto, pero esto es cómo funciona el navegador por dentro. Y es bueno saber un poco de especificidad. Esto se puede volver una locura dependiendo de cómo estemos trabajando, ¿vale? ¿Cómo funciona la especificidad? Se basa en analizar el selector que tengamos, ¿vale? Si nosotros tenemos un selector concreto, pues nosotros tenemos que contar, aplicar unos números, pues dependiendo de lo que queramos hacer. Por ejemplo, aquí en este caso, elementos y pseudoelementos puntúan un punto, ¿vale? En el siguiente, clases, atributos y pseudo clases, pues vamos sumando, ¿vale? Fíjense que yo los voy colorando por aquí. Los ids también influyen y suman en el siguiente punto. Y si un elemento HTML tiene un estilo ahí, pues tiene mayor prioridad y es más importante por ahí, ¿vale? Y por aquí hay un detallito que también es el que más hace que, bueno, que este estilo tenga más importancia. ¿Saben de qué me refiero? La vieja confiable. ¿Vale? Entonces, el important es lo que hace todo el mundo. Bueno, esto no me funciona, pues le mando un important. Vale. Son malas prácticas. Muchas prácticas en la era de los documentos, bueno, no poner el important, intentar que la especificidad no aumenten y no tengan selectores en plan esto, 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 y ahí tenemos el selector. ¿Vale? Esto mucho lo vemos por ahí. Y lo que hace es aumentar la especificidad, es casi como poner un important. O, estos también estarán concienciados. Vale. Creo que es muy habitual. Pero bueno, en CSS todo no es malo, ¿vale? Aparecen cosas bastante chulas como Flexbox, Grid, ClipPath o MotionPath, que están bastante bien. Un ejemplo rápido, con Flex, bueno, yo creo que cuando apareció Flex, esto fue la odisea. Le he puesto el arito, no por casualidad, porque es que llegamos a un momento en el CSS, en el que estamos con Flow ahí, volviéndonos locos, y aparece Flexbox, y resulta que yo puedo empezar a distribuir elementos solo aplicándole un CSS al padre, diciéndole que es Flex, y elementos flexibles que se colocan automágicamente, y podemos trabajar con ellos. Pasa lo mismo con Grid. ¿Vale? Mañana doy una charla de Grid, si quieren echarle un ojo a la parte de Grid, pues hablo de ello, donde puedo crear cuadrículas, pues lo mismo, aplicándolos solo al padre, diciendo que es Grid, y estableciendo unas cuadrículas con unas ciertas medidas. Entonces, son sistemas bastante interesantes, por ejemplo, ClipPath, lo que permite es, pues tú, con una serie de porcentajes, delimitas lo que son los puntos de corte de la estructura de diseño que tú quieras crear, y aquí, bueno, aquí porque tengo un color de fondo, pero si es una foto, pues recortaría la foto, y la aplica también en CSS. ¿Vale? O, por ejemplo, las trayectorias de animación, donde yo, de una forma muy parecida a cómo se hace SVG, pues puedo definir trayectorias y animarla, de modo que, con este código que tenemos aquí, que no es tan poco mucho, hacemos animaciones como esta de aquí, ¿vale? Que es una captura real, ¿vale? ¿Qué va ocurriendo por esta parte? Bueno, van apareciendo estas cosas aquí. ¿Vale? Entonces, en 2013, aparece nuestra Biblia, ¿vale? ¿Quién conoce esto? Por favor, que levanten todas las manos. ¿Vale? Pues, este sistema está bastante bien, porque al final, te permite llegar y decir, vale, pues, la característica que estoy mirando, pues me funciona en estos navegadores, y bueno, y en otros navegadores, pues, por ahí, no funciona, ¿vale? También, en la parte de recursos, normalmente tienen una zona donde pueden ver recursos adicionales, y bueno, pues a lo mejor tienen recursos de Javascript para decir, bueno, pues esto no lo soporta este navegador, pero aquí tienes una funcionalidad que puedes poner en Javascript y hacer que el navegador lo soporte, de momento, para tener un fallback. Con esto, llegamos a la segunda era, ¿vale? Ya, aquí ya estamos medio muertos, porque todo lo que nos ha ido pasando por el camino, pero, eh, llegamos a la segunda era, que la he llamado de la de los preprocesadores, donde nosotros empezamos a pasar de CSS, de trabajar solo CSS, pues empezamos a trabajar en framework, o incluso ya, con sistemas de diseño más profesionales, donde mezclamos UX, UI, y demás. de framework no me voy a centrar mucho, porque, bueno, ¿qué les voy a decir a los desarrolladores de Javascript de un framework? Pero, aparecen cosas, vamos utilizándolas, y, y bueno, la idea, en algunas diapos les voy a poner, aquí, una zona donde ven, pues, es una encuesta de esta página, donde, donde les dicen, pues, la acción que tiene, aceptación, que tiene, pues, distintos frameworks concretos, ¿vale? Vemos ahí, por ejemplo, destaca la mala aceptación de Bootstrap, ¿vale? Lo vemos aquí, y, por ejemplo, que, bueno, están bastante extendidos, por el Materialize, Bulma, Tailwind, que está bastante, bastante popular ahora, últimamente, y bueno, y hay cosillas por ahí, esto, por ejemplo, este ejemplo que tengo aquí, esto de aquí no es una imagen, esto es CSS todo, sin imágenes, ¿vale? Es decir, tengo, de hecho, por aquí, tienen los enlaces a los ejemplos, entonces, uno de los que hice, pues, fíjense, aquí utilizamos 66 líneas de HTML, 339 de CSS, y 14 de JavaScript, para el tema del audio, que cuando pinches aquí, pues, sale el Nintendo por la pantalla, ¿no? Esto es un ejemplo de CSS, que vemos que ya empezamos a hacer algo, y, bueno, el CSS va creciendo, y ya empieza a ser inmantenible, que es algo que nos suele pasar mucho con CSS. Entonces, tema de preprocesadores, empezamos a trabajar con preprocesadores, porque hay un montón de problemas que no resuelve el CSS vanilla, ¿vale? Entonces, empezamos a trabajar con preprocesadores, pues, empieza SAS en el 2006, luego LES, luego SAS mejora, para hacerse un poquito a LES, este es uno de los más extendidos ahora, y está ilustramiento, sale por ahí, pero creo que llega demasiado tarde, y no tiene una adopción muy extensa, ¿vale? SAS creo que se ha convertido prácticamente el estándar de preprocesadores, de facto, pero, por ejemplo, aquí vemos que SAS está bastante extendido, y POSESS, aunque no es un preprocesador, tengo por aquí la anotación, ¿vale? Ya hablaremos más tarde de ellos, y hay una charla que está genial, que después de esta, sobre POSESS, e iremos comentando, ¿vale? Pero el tema de preprocesadores, qué características entran en juego aquí, que nosotros nos puede interesar, lo primero, empezamos a trabajar, no directamente con el CSS, sino a preprocesar el CSS, trabajamos en una, en lo que es un lenguaje concreto, donde nosotros, pues, hacemos ciertos detalles, y generamos un CSS final, que es el que, al final, se usa en el navegador. Eso nos permite, pues, tener un montón de, de cosas interesantes, como por ejemplo, pues, dividir todo en ficheros, como cuando nos llegaron los imports, en Javascript, porque, por ejemplo, CSS tiene import ya nativos, pero los imports es a nivel de clientes, y claro, a nivel de peticiones, antes de que llegara a HTTP2, pues, es bastante costoso. Entonces, con el tema de preprocesadores, pues, vamos ahorrando esa parte, y empezamos a reprocesar detalles. Por ejemplo, una de las cosas interesantes, que comienzan a introducir los preprocesadores, es el tema del anidamiento, ¿vale? Que en principio esto, tiene pinta de que, de que, de que esta parte será estándar, y lo tendremos en CSS vanilla, ¿vale? Entonces, esto es una de las cosas que me interesa bastante, porque podemos anidar el CSS aquí, sin tener, sin tener que usar los selectores ahí sueltos, que siempre es más complicado, y el código es más difícil de leer. Cosas como las variables, ¿vale? Las variables las introducen los, los preprocesadores, pero, en CSS nativo, ya tenemos variables que podemos utilizar, y que incluso tenemos ámbitos, porque en preprocesadores, pues, todo se preprocesa, y al final tienes una variable con un valor concreto, pero, en CSS nativo tenemos ámbitos, por lo tanto, yo puedo poner variables en distintas zonas del, del código, y tener diferentes colores, en este caso, para, para esa zona. Bueno, mixing, que básicamente es como el concepto de, parecido al de funciones, ¿vale? Donde podemos incluir ciertos detalles, y generarlos al final. Esto no hay ninguna alternativa en CSS, creo que hubo un apply, un intento de hacer un apply de este, de, para hacer algo parecido, pero creo que lo echaron atrás. Y, o temas como loops, a mí no me gusta usar mucho los, los bucles en, en preprocesadores, pero, por ejemplo, en CSS se puede hacer. Y, por ejemplo, hay algunas, incluso algunas cosas nativas de CSS, que te permite hacer algo parecido a los bucles, por ejemplo, con esto de aquí, nosotros podemos aplicarle una, una fórmula para decirle, mira, pues, todas las, las celdas de una tabla, que sean alternativas, pues, ponerlo con distintos colores y demás, que esto, cuando veo yo a alguien que puede empezar clase, clase par, clase impar, clase par, vale, y bueno, y este en donde ya, pues, haces reutilizaciones más, más complejas y demás. Entonces, más o menos todas estas cosas se van introduciendo en, en la parte de, de preprocesadores. Pero, ¿qué ocurre? Que tenemos el gran problema de ponerle un nombre a algo, ¿vale? Y nos quedamos como, como este hombre, ¿vale? Nos quedamos así. ¿Qué nombre le pongo yo a esto? Entonces, ahí, pues, van apareciendo también más problemas que todavía, en la, en la parte de preprocesadores no se soluciona, porque, ya son cosas de cómo codificamos nosotros, ¿no? Entonces, ahí lo que entran son las metodologías. Las metodologías van solucionando distintos, distintos detalles, pero, las metodologías de CSS, lo que intentan ya, es decir, bueno, pues, vamos a ver cómo podemos estructurar el código y organizarlo. Por ejemplo, en este de aquí, lo que se intenta es aplicar los, las características de la programación orientada a objetos, pues, aplicarse la CSS, donde las, los, como los hitos principales son, dividir lo que es el layout de, de los templates, del, del tema, y dividir lo que es contenedor de contenido, ¿vale? Entonces, se intenta separar esas cosas, y, y bueno, que el código sea un poquito mejor. Vale, voy a ir simplemente a las cosas más particulares y más destacadas. Se introduce BEM, también, que este, este se ha, si se ha adoptado bastante, en el que tú, las clases le pones un cierto, una cierta estructura, donde tú defines qué es el elemento. Por ejemplo, aquí tenemos un bloque, que es la entidad principal, luego esa entidad está dividida en pequeñas partes, ¿vale? Que se hace con esto, lo habrán visto, ¿no? No sé si trabajan con BEM por aquí, o han trabajado, ¿vale? Con guión, guión bajo, pues, tienen ahí la separación, eso serán los elementos, y luego los elementos pueden tener diferentes estados. Entonces, eso se hace con el guión guión normal. La sintaxis es súper fea, cuando llegas, la primera vez al menos que lo ves, yo llegué aquí, digo, con lo bonito que eran las cosas que yo escribía. Entonces, llegas aquí, te chocó un poquito, pero es verdad que a la hora de trabajar es bastante, bastante cómodo. Entonces, al trabajar con esto, una de las cosas que se soluciona es la especificidad, porque aquí solo tenemos una clase, ¿vale? Todo esto siempre es una clase, no tenemos múltiples clases concretas, que van subiendo especificidad y demás. Entonces, pues, van ocurriendo que la estructura se vea más o menos de esta forma. Además, los preprocesadores están preparados para que si tú utilizas estos guiones bajos o guiones normales, pues ya directamente cuando tú lo preprocesas, se te genera el código en CSS de esta forma, no separada. Un poquito más adelante, entramos con otra metodología que lo que hace ya es dividir bien las partes que va a tener una web, donde te dicen, bueno, pues hay una base, hay una serie de módulos que las partes que aparecen en la web, luego tenemos un layout específico, tenemos un estado, lo mismo que cogemos de BEM, y luego tenemos un tema que se aplica encima. Entonces, ya vamos dividiendo las cosas de una forma particular. Normalmente, esta parte, pues, gusta mucho la parte diseñador, pero no es del todo buena la parte del desarrollador, porque empiezan a haber cosas que chocan. Y ahí es donde empiezan los problemas. Es verdad que esto fue un primer paso ya para los sistemas de diseño más actuales, pero viene a ser como una base de donde empiezan a surgir más cosas. Atomic Design, pues también es otra que se usa bastante hoy en día, sobre todo con Tailwind, que la idea, de hecho, lo llaman el CSS funcional, que es donde nosotros aplicamos ciertas clases, y entonces vamos diciendo, vale, pues aquí le ponemos el margin top, aquí le ponemos un border button, un text align, y al final con clases lo que vamos haciendo es estructurando las funcionalidades que tiene, nuestros elementos del HTML. Lo primero que piensan aquí, pues mucha gente lo que dice, ah, pero esto es usar como los estilos en los propios HTML, o estoy, al final lo que estoy haciendo es que en vez de que crezca el CSS, lo que está creciendo es el HTML. Pero es verdad que a la hora de trabajar, pues es más fácil, en algunos ámbitos, y depende del proyecto, es más fácil de trabajar con este sistema. Vale, y Tailwind, por ejemplo, está haciendo un buen trabajo en esa parte. Vale, este, de hecho, este es el ejemplo que te ponen en la página de Tailwind, y la verdad es que solo verlo así por encima, pues la idea es bastante buena. Vale, a lo mejor ya cuando tienes que personchar cosas, pues no es tan fácil, pero, pero si es verdad que la satisfacción del desarrollador cuando está trabajando con un sistema de CSS de estos, pues, es bastante grande. Siguen apareciendo nuevas metodologías, y TSS lo que hace es decirte, mira, pues tú tienes una serie de categorías, donde tú vas separando las cosas dependiendo de la especificidad que va a tener finalmente. Vale, entonces tenemos pues cosas, utilidades, los componentes, los objetos, entonces ya vamos dividiendo de una forma específica, ¿vale? O incluso Bemit, que es una mezcla de BEM y TSS, donde ya incluso te dicen, bueno, pues como en CSS, uno de los problemas particulares es que no tenemos el namespace, pues lo que hacemos es, estructuramos de esta forma, diciéndole, pues mira, esto es un objeto, esto es un componente, esto son unas utilidades, esto es un tema, y le ponemos ahí un prefijo, donde vamos definiendo todo eso. Vale, metodologías, pues bueno, ahí vemos que la que realmente se acepta es BEM, a lo largo del tiempo, y en Atomic CSS, pues bueno, también ha tenido una aceptación que poquito a poco, pues ha ido creciendo. Vale, y entonces llegamos a la era de los componentes. ¿Qué ocurre? En la era de los componentes, pues lo que trabajamos es con Javascript, y entonces empiezan a aparecer cositas bastante interesantes. Empezamos a trabajar con PostCSS. ¿Quién ha trabajado con PostCSS por aquí? Vale, el sistema es bastante chulo, porque PostCSS añade un poquito más de lo que veíamos con los preprocesadores. Con PostCSS nosotros podemos preprocesar, que es la parte que tenemos arriba, lo que hemos hecho con SAS o con LES, podemos hacer postproceso, es decir, por ejemplo, el autoprefixer, que te añade esos prefijos que tienen CSS y demás, o incluso temas de minificación personalizados. Y bueno, y en medio tenemos cosas que no son ni preprocesador ni postprocesador. Creo que ellos lo llaman transformaciones. Entonces, por ejemplo, aquí yo les puse un ejemplo de Stylin. ¿Conocen Stylin? El linter de CSS. El linter de CSS también tiene esas cosas. Y podemos poner linter donde te van aconsejando pues cómo tiene que ser el código y cómo podemos mejorarlo. Entonces, aquí qué ocurre? Que empezamos a tener una herramienta súper potente donde podemos trabajar y podemos hacer una maravilla de cosas. Por ejemplo, el flujo que empezamos a tener utilizando PostCSS sería este de aquí. Partimos de algo que no es CSS, que no tiene por qué ser CSS, para llegar a un CSS real y luego terminar en un CSS final, que es el que subimos a la web. Entonces, nosotros podemos hacer un preprocesamiento donde utilizamos cosas que podrían ser estándar o podrían no ser estándar, dependiendo de lo que nosotros queramos. Por ejemplo, y tenemos la parte de, perdón, la de postprocesamiento, que es la que se hace después cuando tú ya tienes el CSS generado. En la parte de preprocesamiento, ¿qué podemos hacer? Pues añadir, por ejemplo, el anidado, el anidado de CSS es una característica que no está todavía en CSS, pero que nosotros la podemos añadir porque sabemos que esa en el futuro se va a implementar. ¿Vale? Entonces se va apareciendo algo de JavaScript. ¿Le suena algo? Babel. ¿Vale? Ahora lo hablaremos. La parte de, por ejemplo, de los imports, pues es mejorar los imports de CSS. Son cosas que ya no son estándar, pero que me interesa usarlas en mis proyectos. O este plugin por aquí. Todos estos son plugins de PostCSS. No lo he comentado, pero PostCSS lo que hace es coger un CSS y convertirlo en un CSS sin hacer nada y dependiendo de los plugins que tengas pues va transformando el código. Entonces lo que, este por ejemplo, este plugin de aquí lo que hace es que quien de aquí cuando ha puesto una, empieza a utilizar una fuente de Google Fonts y se olvida de hacer el import. ¿A quién le ha pasado? ¿Vale? Pues este plugin, por ejemplo, te pone el import ya automáticamente. Automágicamente, perdón. Entonces, toda esa parte la haríamos en la parte de preprocesamiento. Pero luego, la de postprocesamiento es una vez yo tengo el CSS final, lo que hago es aplicarle ciertos detalles como por ejemplo, plugins como PostCSS, PresetM, que este sí es el Babel de CSS, o el autoprefix para añadir los prefijos o incluso ya minificaciones u otras cosas que podríamos hacer. Entonces tenemos allá un flujo concreto de trabajo para trastear con PostCSS. Entonces, aquí conviene mirar qué significa la C de CSS. ¿Alguien sabe? Para los diseñadores suele ser cascada. ¿Vale? Para los programadores suele ser colisión. ¿Vale? Porque nosotros, cuando estamos trabajando en desarrollos, pues ya nos acostumbramos a trabajar con componentes y lo que suele pasar es que yo hago una cosa aquí y después me empieza a aplicar el CSS de otro componente y me vuelvo loco. ¿Vale? Por la naturaleza de CSS. Esto es un tweet de uno de los desarrolladores, bueno, no sé si era el desarrollador o DevOps, lo suelen llamar DevOps cuando se tienen que trabajar con el HTML. Entonces, él le dice, bueno, yo no estoy seguro si esto realmente es lo que los creadores de HTML tenían en mente, ¿no? Y es una cosa así. ¿Vale? Que es lo que, esto es muy común hoy en día si alguien se pone a inspeccionar el CSS de alguna aplicación, pues vemos cosas como esta que claro, a un programador a lo mejor no le importa porque ya lo hablaremos un poquito más adelante. los programadores consideran que el HTML, bueno, suelen considerar que el HTML es un asset, es un estático final y eso no me interesa. Eso lo mira el navegador y ya está. Pero los diseñadores sí, sí suelen preocuparse pues lo que se llama de HTML semántico y demás. Entonces, vale, lo que tenemos ahí es eso, básicamente. Vale, entonces la idea, no sé si alguien ha leído este artículo. Esto es un artículo de Chris Coyer que es el autor de CodePen, ¿vale? donde habla precisamente de esa gran división que hay siempre entre desarrollador y diseñador. Vale, habla un poquito de la idea de esa división. El artículo, la verdad, está bastante bien y es algo pues que, bueno, por ciertos criterios concretos, la verdad es que viendo los detalles todos tienen sentido pero es una cosa que suele ocurrir y estoy seguro que ahora si han tenido alguna discusión entre diseñador y desarrollador se verán reflejados. ¿Por qué? Porque el programador normalmente lo que hace es que yo quiero trabajar con un ámbito local pero el diseñador trabaja con un ámbito global, ¿vale? El programador te dice no, pero ese no escala. Entonces, ¿qué ocurre? Que el programador pues el HTML lo considera un estático, un asset que al final está ahí generado y ya está. Pero el diseñador pues se preocupa de lo que es el HTML semántico, ¿vale? Entonces el diseñador te dice que está rompiendo la web. Programador, composición. Diseñador, cascada de herencia. ¿Vale? El programador te dice pero el CSS está roto. Y luego, pues la parte del programador pues trabaja con lo que es la compilación, transpilación, ¿no es bien? Y bueno, y el diseñador pues quiere ver cómo funciona el navegador y te dice es que deberías aprender CSS en lugar de evitarlo. ¿Vale? Cada uno tiene parte de razón porque al final son problemas que nos afectan a los dos y lo que tenemos que hacer es ir viendo pues la forma mejor para el proyecto en el que estemos trabajando porque no es que una esté mal o que otra sea peor. Es decir, al final es que tenemos muchas líneas de trabajo y no hay una universal donde nosotros podemos elegir cómo trabajar. ¿Vale? Entonces es bueno, por eso estoy pegando aquí toda la chapa de la historia porque es bueno ver por dónde hemos pasado para ir viendo cómo seguir. Entonces yo creo que la separación de la que hablábamos antes resulta que pasamos de un modelo en el que trabajamos de forma global donde separábamos las tecnologías pues pasamos ahora a un modelo en el que vale, tenemos esa separación pero no la tenemos de forma global sino la tenemos de forma local por cada una de las estructuras porque es mucho más fácil para manejar para nosotros. ¿Vale? Entonces llegamos a un punto en el que pues estamos así y seguro que les suena y decimos bueno, ¿Ahora qué hacemos? CSS o CSS y Javascript. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a ver cómo podríamos hacerlo en Javascript. Empezamos a trastear y resulta que decimos bueno, pues lo que podemos hacer es acceder al body y meterle aquí un estilo y trabajar aquí. Pero ¿qué ocurre? Aquí tenemos el mismo problema que hablábamos de los ámbitos. ¿Vale? Esto es global. Esto yo lo hago y al final se me aplica a todos los elementos de la página. ¿Vale? Estoy trabajando y bueno, pues a ver cómo lo subiono. Este no me vale. Entonces, pues se pueden ver otras formas. ¿Vale? Yo puedo crear un elemento div donde yo pongo los estilos, famosos estilos en línea. ¿Vale? Esto es como se empezó con el CSS en JS diciendo, bueno, pues añado aquí los estilos y entonces aquí como lo estoy poniendo, esto es el equivalente al hacerlo así. ¿Vale? Y al final esto sí es local pero, bueno, a un precio. ¿Vale? Porque esto es una cosa que por ejemplo a los diseñadores no les gustaba porque llevamos mucho tiempo intentando evitar los styles estos en los elementos HTML. Vale, entonces, una de las cosas que ocurre es que CSS en JS no es malo pero lo que es malo es utilizar CSS en JS para evitar aprender CSS. ¿Vale? o sea que ya vas viendo que el estándar pues va tendiendo a usar eso por algo será. Pero lo que ocurre es que en la comunidad pues hay de todo. Hay gente que lo utiliza bien y hay gente que dice bueno, pues como CSS yo no sé muy bien cómo funciona lo hago aquí y aquí me funciona y bueno, van pasando cosas bastante extrañas. Entonces, aparece en los módulos de CSS. Esto es un plugin bueno, al menos la es sobre todo más popular es como una metodología pero al final el más extendido es un plugin de post-CSS donde te dice mira, para intentar evitar ese ámbito global que tenemos en CSS lo que podemos hacer es lo siguiente y seguro que a muchos de ustedes les suena. Tengo una clase yo escribo CSS como el que tengo aquí encima y lo que hago con este sistema es que añade un hash y entonces ya esa clase que tenemos pasa a ser única y no me afecta a otros elementos y no me hace esas colisiones que tanto nos molestan. ¿Vale? Esto es prácticamente lo que hace este sistema. Y básicamente lo que usa es un JSON donde tienes la equivalencia de una clase a otra. ¿Vale? ¿Alguien vio el tweet este de aquí? Este fue un tweet que se hizo bastante popular donde en una cierta página te aparecía el popaguino de 28 personas que están mirando este vuelo. Y claro, cuando tú mirabas y inspeccionabas aquí lo que es el HTML pues veías que la clase que tiene el 38 es random notificación y tal. Claro, esto era a voleo si te ponemos aquí el 38 o el 24. Entonces, claro, me hizo gracia porque el creador de módulos CSS dice ves, otra razón para trabajar con los hash en las clases en lugar de ponerlo. Vale, entonces llegamos a los frameworks. Van apareciendo los frameworks y muchos utilizan esta estrategia porque es la que soluciona esa naturaleza global del CSS. en principio Angular y React no tienen opinión específica de CSS, hay muchas formas de hacerlo. En Vue te dan también una serie de opciones con los single components y bueno, la diferencia que por ejemplo yo he visto es que en el caso de Vue lo que hace en lugar de cambiar los hash de las clases lo que hace es que añade un atributo y en el atributo te añade ese hash. Esto en temas de especificidad es un poco más complejo porque aquí lo que estamos haciendo es que tenemos doble especificidad que si solo tienes una clase y muchas veces cuando utilizamos herramientas que son agnósticas no son del propio framework tiene más prioridad el nuestro y ahí empiezan también los problemas. Van apareciendo las herramientas de automatización y esto se vuelve aquí si ya tenemos cosas automágicas pues aquí ya empieza a aparecer Webpack, Google, Parcel, no sé si alguien ha utilizado Parcel. Son sistemas que automatizan todo esto y lo que hacemos es que hoy en día creamos los adders y con Webpack lo procesa todo y lo saca. Me gusta bastante esta imagen, esta es una imagen que usó el creador de PostCSS para explicar un poquito el ecosistema de CSS en JS que es prácticamente peleate con todos a ver cuál elige. Es un poco como empezó. Hay muchísimas librerías de CSS en JS, aparecen muchísimas concretas pero yo creo que las más populares con diferencia son estas tres hoy en día depende del proyecto que hagas utilizas una u otra pero por ejemplo en la parte de en Styled Components lo que se hace este funciona en React y lo que lo que interesa aquí es que en la parte de pues en la parte de aquí nosotros definimos qué elemento HTML vamos a usar y lo que nos devuelve es un componente que luego podemos utilizar y es muy práctico para utilizar en soluciones como React tenemos tanto la sintaxis con objeto que vamos a usar así o incluso la sintaxis con template que creo que es un poquito o al menos yo la he visto un poquito más extendida en el caso de Styler pues trabajamos un poco así y en el caso de Emotion lo que hacemos es utilizar un enfoque más agnóstico es decir aquí no nos centramos en ningún framework específico sino tenemos una forma particular de trabajar al final todas van añadiendo su forma de trabajar y podemos hacer cosas muy parecidas por ejemplo utilizando composición y cosas similares entonces claro a la hora de elegir es cuando ya nos volvemos locos decimos bueno pues qué hacemos cuál elegimos hay muchísimas por ahí Linaria por ejemplo no lo he comentado no sé si alguien ha usado Linaria en temas de rendimiento dicen que es un poquito mejor yo no la he utilizado al final pues cómo está la idea hemos visto que Styler Component que también hubo una charla está pues bastante utilizado los módulos de CSS y Emotion pues creo que está subiendo bastante en uso y entonces en todo en toda esta maraña de temas pues aparece el tema de Web Component que es uno de los más recientes donde ya empezamos a ver la posibilidad de crear componentes que sean agnósticos a cualquier framework y utilizarlos de forma nativa aparece una forma de trabajar que es el Shadow DOM que bueno yo la he representado aquí no sé si con acierto o no en una forma en que tenemos un DOM concreto y luego tenemos partes que son la sombra del DOM que es donde trabajamos de forma particular y ahí ya aparece por primera vez la opción de trabajar de forma local en CSS y de forma nativa sin tener que hacer nada extraño entonces explicando un poquito eso pues fíjense que tenemos aquí un código donde tenemos pues en la parte de CSS le aplicamos un color de fondo a un H1 y luego tenemos aquí un elemento DIP donde tiene dentro un H1 ahí por ejemplo le estamos aplicando a los dos elementos porque es enfoque global entonces que ocurre que nosotros en javascript lo que podemos hacer es bueno vamos a acceder esto lo hacemos de forma vanila accedemos a este elemento lo tenemos aquí metido y lo que hacemos es adjuntamos un nodo sombra en modo abierto ¿vale? ¿qué es eso? pues le estamos diciendo mira en esta zona de aquí vamos a crear un shadow de ese elemento HTML concreto ¿vale? tenemos una zona particular donde vamos a trabajar ahí dentro y eso se aísla del resto ¿vale? de esa forma yo lo que puedo hacer es fíjense aquí como ya ha hecho el attach shadow lo que hago es acceder a ese shadow y introducir aquí elementos HTML esto podría ser HTML concreto o puede ser incluso estilos pueden ser cosas que solo se van a aplicar en ese elemento específico ¿vale? o sea que ya tenemos el enfoque local que tanto buscábamos y de forma nativa entonces fíjense que aquí esto viene a ser un poquito pues trabajar con templates y bueno trabajar de forma nativa ¿no? en donde pues yo puedo aquí realizar varias tareas yo he puesto bueno en el paso anterior por ejemplo fíjense que el h1 que tenemos aquí en azul pues ya se afecta solo a este y no se repiega a los demás no hay colisión e incluso pues podemos utilizar slots y permitir que el contenido que yo tengo fuera del componente pues entre dentro como al menos por ejemplo se hace en view ¿vale? entonces estas cositas están bastante bien esto es un shadow que solo es la una parte de los web components pero es que además podemos pues crear componentes de la forma a la que estamos acostumbrados extendiendo clases ¿vale? tenemos una clase HTML element que yo la extiendo me creo mi propio elemento y eso lo voy a utilizar como un componente ¿vale? tengo un constructor llama a su padre y al final lo que hago es introducir información en ese elemento con esto de aquí que bueno realmente esto es una parte también de web component que estos serían los custom elements donde yo defino y digo mira pues a partir de ahora este elemento HTML que normalmente si lo ponemos es un div normal eso no tiene ningún funcionamiento yo le estoy aplicando toda la lógica y yo le pongo a mi clase y podemos trabajar con ese componente entonces permite los web components permiten que yo pueda aplicar ese concepto de shadow dentro de mi componente y yo pueda tener pues un componente que pueda utilizar en cualquier lado ¿vale? y siempre de forma nativa aquí lo que hacemos es lo mismo que hicimos antes ¿vale? atachado hacemos el modo abierto ¿vale? introducimos la información y está todo dentro de mi componente para que cuando yo lo utilice en mi HTML pues funcione ¿vale? entonces la idea de esto es que yo tengo yo incluso puedo usar componentes donde pueda poner CSS que se comporte de forma global o CSS que se comporte de forma local ¿vale? ya tengo no es solo centrarse y decir bueno es que a mi me interesa que sea local ¿vale? pero es que puede haber gente que le interese que funcione de forma global entonces con esto ya podemos hacer las dos cosas ¿vale? y bueno después también les puse por aquí el modo abierto que tengo aquí se puede también poner cerrado para que tú desde Java Script no puedas acceder dentro de CSS y entonces ya pues no puedas seleccionar que sería este de aquí aunque recomiendan siempre que sea abierto entonces bueno y finalizando por aquí la idea sería que en bueno en el presente lo que tenemos es los templates el shadow los custom elements todo esto son cosas que están dentro de los web components y en el futuro lo que se intenta es introducir una serie de conceptos ¿vale? que estén añadidos en el web component como los módulos CSS los módulos HTML o los módulos JSON todo esto son propuestas que todavía no están implementadas pero es la idea y de hecho hay una cosa muy curiosa que es que lo puse el otro día en Twitter que es muy gracioso porque CSS que siempre ha tenido el problema de estas de las colisiones de nombres resulta que la característica de web component que se llama módulos CSS va a tener una colisión de nombres con el sistema de módulos CSS que teníamos antes ¿vale? entonces por ahí al final CSS está ya siempre le va a pasar lo mismo con la colisión de nombres entonces la idea con estos módulos es que en el futuro ya les digo que de momento no está implementado es que nosotros podamos hacer cosas como esta en la parte de Javascript e importar elementos que yo puedo trabajar en Javascript y que sea bastante cómodo y todo esto estoy hablando de forma nativa sin necesidad de utilizar ningún webpack o ningún sistema de preprocesamiento entonces la parte de web component es verdad que nosotros acostumbrados a trabajar con framework hoy en día pues puede ser un poquito más dura porque hombre estamos trabajando a modo nativo y es un poquito más a bajo nivel esto no significa que siempre lo escucho no es que los web component van a matar no al final no van a matar a nadie ¿vale? el web component al final es un sistema final que vamos a trabajar y que incluso los frameworks se van a adaptar o se deberían adaptar a los web component para que puedas sacar un web component y puedas interoperar entre varios frameworks o cosas similares y hay librerías que pueden investigar un poquillo que están bastante bien y que te permiten pues trabajar con web component de esta forma si no lo conocen hay un proyecto que está bastante chulo se llama web component que es como una especie de editor como code sandbox o como code pen pero orientado ya en muchas de estas librerías y que pueden hacer componentes de forma sencilla y ver un poquito la estructura para que la forma de trabajar nosotros desarrolladores al final también es importante y que buscamos algo que sea cómodo y que sea sencillito de trabajar con él en mi github tengo un gráfico que esto es un poco la evolución que ha habido en el front desde 95 hasta el 2019 vemos que es un poco caótica ¿vale? porque el front al final no ha estado ceñido por cosas concretas sino que se van sacando librerías o sistemas para trabajar en el que dependiendo de lo que queramos hacer pues pueden pasar muchas cosas ¿vale? lo tienen subido en la url que tengo abajo yo después en twitter lo colgaré todo por si quieren tener una copia y aquí tienen pues enlaces a cada una de esas librerías para que puedan investigar y echar un vistazo está puesto de forma que tenemos el ecosistema de html el de css y el de javascript ¿vale? para que lo puedan ver entonces para cerrar la charla pues también quiero decirles recalcar esta frase del creador de módulos de css que me gusta un montón en el que te dice muchas veces yo pienso que la mayoría de las personas suelen rechazar las nuevas ideas porque ellos creen que se están quedando atrás en una línea del tiempo universal ¿vale? y es que está en lo cierto es decir no hay una línea de tiempo universal sino que al final dependiendo de lo que tú quieras hacer puedes optar por una cosa u otra entonces muchos de estos detalles al final no hay que estar muy cerrado y solo mirar la parte que te interesa porque pueden haber muchos caminos entonces bueno espero que les haya gustado y bueno creo que vamos bien de tiempo no sé si hay preguntas o alguna cosilla que quieran a lo mejor fui demasiado rápido bueno de todos modos si hay cualquier pregunta y demás pues pueden vuestro por aquí me pueden preguntar ¿vale? perfecto muchas gracias aplausos 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 aplausos